Ahora es, ahora es tiempo de reflexionar Dejan mi triste pasado atrás La vida me dio otra oportunidad Y sé cuál es el camino que debo seguir Y junto a ti lo quiero vivir Día a día está la eternidad Ahora es, ahora es tiempo de reflexionar Dejan mi triste pasado atrás La vida me dio otra oportunidad Y sé cuál es el camino que debo seguir Y junto a ti lo quiero vivir Día a día está la eternidad Apóyame, te necesito cada vez más Por ti vale la pena luchar Tu amor me llena de amor y de paz Ayúdame, por favor Ayúdame, amor Ayúdame, por favor La vida es solo un fuego de azar Se pierde y también se ganará Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Ayúdame, amor Ayúdame, amor Ayúdame, amor Ayúdame, amor Ayúdame, amor Ayúdame, amor Ayúdame Hoy quiero ser alguien mejor Estoy seguro que con tu amor Podré cambiar y lo voy a lograr Perdóname Si alguna vez yo te lastimé Te juro que nunca lo quise hacer Estaba ciego en el alcohol Ayúdame Ayúdame Amor Ayúdame Por favor Ayúdame Amor Ayúdame 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 Ayúdame